La Silver Chan El amor con Dios se me fue Y con eso llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Son solo un puñal que me mata Muy adentro de mi Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida lo que un día fui No puedo remediar El sufrimiento que ha causado Esta separación Que fue lo que sucedió No puedo remediar El sufrimiento que ha causado Esta separación Que fue lo que sucedió La Silver Chan Y son tan dichos que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Y que no comprenden por qué Y que ando loco por las calles buscando El amor con Dios se me fue Y con eso llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Tan solo un puñal que me mata Muy adentro de mi Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida lo que un día fui No puedo remediar El sufrimiento que ha causado esta separación Que fue lo que sucedió No puedo remediar El sufrimiento que ha causado esta separación Que fue lo que sucedió Las dos potencias se han unido Marito Records Y el Adri Music Somos nosotros Te lo dice La Silver Chan Cha 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 Gracias.